La obesidad es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestro país y trae consigo otras enfermedades asociadas, así como un elevado porcentaje de mortalidad. Actuar contra la obesidad es uno de los principales objetivos de las enfermeras de nutrición. Lo que queremos es que cambien de actitudes, de hábitos y al final, pues consigan el objetivo, que mejoren su salud. La pandemia ha hecho que las consultas tengan que reinventarse y así es como han llegado las videollamadas. Así, a través de cuatro sesiones, se dan todas las claves para cambiar de hábitos en el Hospital de Lenares de Madrid. Sobre todo es comer de todo, de forma equilibrada, las cinco comidas, no saltarse ninguna, utilizar mucha verdura, mucha fruta, legumbres, pescado, carnes, las carnes rojas con moderación, evitar el abuso de grasas saturadas, de dulce, pero comer con sentido común. Ella lo tiene claro, lo virtual ha llegado para quedarse. Sin duda, hace la salud más accesible a todos y permite conectarse desde cualquier punto. Es una forma de poder dar esa prestación, ese servicio y seguir trabajando.